En 1718, un hombre de 35 años cabalgaba por el monte Balsain en una partida de caza junto a su joven esposa. Eran tiempos convulsos, España estaba en guerra y los ciudadanos discutían las políticas de Europa. Él estaba enfermo y débil y delegaba en su mujer el gobierno. Y entonces llegó hasta aquí, hasta este mirador, respiró hondo y tuvo una visión. Bajo la inmensidad de este paisaje, bañado por el sol, soñó con reconstruir los jardines que había vivido durante su infancia en la corte francesa. En este capítulo los conoceremos. ¿Cómo se podía recrear en esta ubicación tan agreste lo que Felipe V tanto añoraba de su tierra natal? ¿Y cómo un hombre enfermo tuvo la lucidez de crear un espacio tan armónico? ¿Quién tendría más poder sobre este reino y sobre este jardín, el rey o la reina? ¿Le hizo feliz a Felipe V el jardín con el que tanto soñó? En esta visita veremos cómo se construyó en este bosque un edificio de 25.000 metros cuadrados y 146 hectáreas dedicadas solo a jardín, en una montaña de pura roca viva. Estamos paseando entre los árboles centenarios del Real Sitio de la Granja, situado en la Sierra de Guadarrama, aproximadamente a unos 13 kilómetros de Segovia y a un poquito más de una hora de Madrid. Este lugar de veranos frescos fue el lugar de retiro de los monjes jerónimos en el siglo XVIII y hoy recibe más de 400.000 turistas al año. Felipe V se crió entre los ambientes festivos de los palacios de Versalles y de Marlí, pero fue aquí donde encontró el lugar idóneo para instalar la residencia temporal de la corte española, el Palacio de la Granja, su paraíso espiritual. Entiendo el amor a primera vista que sintió el rey al llegar a este lugar, el aroma de los árboles, el silencio absoluto, se respira una paz increíble. La idea inicial fue una construcción sobria en torno a la antigua ermita de los monjes, pero pronto apareció la magnificencia que vemos hoy. Felipe V encargó la planificación a Teodoro Ardemans. Después intervinieron arquitectos italianos y de los jardines se ocupó un equipo francés, entre ellos Etienne Bouteloup, que había trabajado en Versalles y que era el primero de una dinastía larguísima de jardineros reales. Lo primero que me llama la atención es la doble exuberancia, la creación humana por aquí y la vastedad de la naturaleza por allá. Es espectacular. Bueno, estamos en el lugar perfecto para explicar cómo la diferencia de niveles hacía verdaderamente complicada la construcción de un jardín con una topografía tan abrupta como esta. Si en los jardines franceses las perspectivas, bueno, pues se prolongaban hasta el infinito, en este nos encontramos con un gran problema, la montaña, que está justo detrás de la perspectiva, la montaña como la que tenemos allá al fondo. En el trazado se impone el orden y la geometría con unas proporciones exactas. El diseño de los parterres de Boch en Broderie o imitando bordados no se había empleado anteriormente en España. Combinados con rosales y otras plantas en flor, su baja altura permitía admirar el palacio desde todos los ángulos. Si nos fijamos, el palacio casi parece un elemento decorativo más. El pensamiento ilustrado del siglo XVIII consideraba que la naturaleza es una máquina perfecta, creadora de maravillas, y la granja de San Ildefonso, desde luego, puede alardear de ello. Felipe V, que está representado aquí como Apolo, era nieto del rey Sol, que le gustaba utilizar el arte para demostrar la grandeza y el poder de la monarquía. Fue el primer monarca de la dinastía borbónica, y aquí se situó entre lo divino y lo humano, demostrándole a sus súbditos que era capaz de transformar la naturaleza como los dioses lo habían hecho. Y eso se demuestra aquí, en este jardín barroco. Felipe V, conocido en la historia como el rey que reinó dos veces, ocupó el trono de España durante casi medio siglo, con una breve interrupción. Los estudiosos y documentos de la época describen a un hombre de temperamento apático, pero que en la guerra de sucesión sufría brotes súbitos de energía. De ahí el sobrenombre de El Animoso. En 1714 falleció su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, madre de sus cuatro primeros hijos. Pocos meses después, Felipe volvió a casarse con la aristócrata italiana Isabel de Farnesio, algo más joven que él. La nueva y exuberante reina de gran carácter, educada en casi todas las artes, dominaba siete idiomas y cambió totalmente el gusto de la corte. Hasta ese momento, francés. En los jardines, los temas mitológicos femeninos de fuentes y esculturas son italianos. Dentro del palacio, lo que más identifica a la reina es el gusto rococó por los colores luminosos, suaves y claros. Un estilo muy de la época que buscaba reflejar lo refinado y lo sensual. Cuéntanos por qué este es el eje femenino. Bueno, el centro de la corte era la reina. La reina era un temperamento... Tenía la pasión por mandar, como el conde duque de Olivares. Y se encontró en su vida con un hombre, que era Felipe V, que como dijo su ministro, Alberoni, cardenal, dice, este hombre, para ser feliz le basta un confesionario y las rodillas de su mujer. Era muy dependiente de su cónyuge. Lo fue de la primera esposa, de María Luisa Gabriela de Saboya, y lo fue de la segunda. El jardín tiene una composición muy ingeniosa, pero rara, porque claro, está en una pendiente. Es un lugar muy raro para un jardín a la francesa. Y eso obligó al arquitecto, a Carlier, a hacer varios ejes paralelos. Entonces, el eje que está más allá, que es el eje más largo, es el que se llama de la carrera de caballos, tiene una serie de alegorías mitológicas que aluden a la guerra de sucesión, a la llegada de Felipe V y, por lo tanto, de los Borbones al trono. Ahí, como protagonistas, está, por ejemplo, Neptuno, que está ya después de haber, digamos que es como el momento después de la batalla. Mientras que en lo alto de la perspectiva, está Perseo luchando con el monstruo. Entonces, todo eso son personificaciones del rey y masculinas. Mientras que aquí, en el eje paralelo, está la señora de Neptuno, que es anfitrite, y estaba justamente enfrente del gabinete de la reina aquí en la planta baja. Polaridades, palacio bastante italiano, por dentro y por fuera, y jardín completamente francés. Francés. Bueno, pues si te parece, vamos a ver un poco lo que sucede dentro. El interior italiano. Claro. Pues mira, ni que nos lo hubieran preparado. Bueno, en esta esquina nos encontramos un montón de temas que pueden ser, bueno, pues producto de la influencia de la reina, ¿no? O a menos de aquel momento. La chimenea, el suelo, la flor de lis, los espejos, el techo. Cuéntanos. Sí, aquí todo es la reina, menos la chimenea, que la chimenea es francesa y viene del padre de Felipe V, pero la flor de lis era la marca de los cuadros de la reina, la flor de lis de los farnesios, no de los borbones. La porcelana china le encantaba a ella, como las lacas orientales. Y bueno, es que los techos todos del palacio están hechos por dos pintores del pueblo de la reina, de Piacenza. Ella era princesa de Parma. Entonces el palacio es muy italiano por dentro. Y tenían una relación con el jardín muy especial. Por ejemplo, esta cuestión de la sombra, a los hijos de ellos no les gustaba. Y entonces los infantes, cuando salen a pasear, les gusta salir a pasear fuera de, o sea, digamos, al bosque. Y sin embargo, al rey y a ella, a los padres, lo que les gustaba era su jardín. O sea, que podemos decir que esto es el gabinete de la reina. Sabemos que la reina, en el primer palacio de la granja, en la primera forma que el palacio tiene, tiene un gabinete así, con un orden arquitectónico de este tipo y con espejos. Espejos muy grandes, que son más grandes que los que antes hacían venir de París. Entonces se juntan toda esta serie de cosas que estábamos hablando, del gusto italiano, el gusto por los mármoles, el apartamento de verano fresco en planta baja. Del deseo de vencer a París. Del deseo de vencer a todo el mundo, porque Felipe V tenía una gran idea de sí mismo, como su abuelo, Luis XIV, y entonces estaba obsesionado por su magnificencia y sus victorias. En enero de 1724, Felipe V abdica de manera inesperada en su hijo mayor, Luis. En la época, se dijo que el monarca esperaba acceder al trono de Francia. Hoy, sin embargo, sabemos que el rey, consciente de que su temperamento animoso era una enfermedad, quiso retirarse a su residencia predilecta. ¿Os imagináis este lugar sin la vegetación que conocemos hoy día? Bueno, pues hubo un momento donde eso sucedió. Durante la construcción del palacio, aquí se movieron toneladas de tierra, hicieron falta miles de hombres y se utilizó la pólvora. Luis I, el bien amado, enseguida pasó a llamarse el breve, tras su prematura muerte, después de ocho meses de reinado, y el rey Felipe V, en alguna ocasión, dijo yo no volveré a Madrid ni como regente, ni como rey, ni como nada. Los jardines del Palacio Real de la Granja están distribuidos en jardín, coto de caza y huerto. Tienen más de 12.000 árboles en alineación, 30 kilómetros de seto, y 70.000 unidades de 150 especies diferentes. En las zonas de paseo, predominan los arbustos, y en las partes más altas del terreno, una selección de árboles de gran porte. Estamos en un jardín que es una mezcla de libertad, pero también de control. ¿Cómo se maneja esto, esta dualidad entre el control de algunos trazados y la libertad de crecimiento de otras zonas? Porque yo veo zonas muy salvajes y otras muy controladas. En permanente tensión. ¿Sí? Sí, en permanente tensión y no siempre ganando el hombre. A veces la naturaleza marca su propia pauta. Esto era en origen robles, una extensión de robles y de pinos en la parte alta, como es todo el Guadarrama. Entonces el jardín no deja de ser un pulso. Recuerdo hace unos años una ciclogénesis muy difícil que se llevó por delante, mil árboles importantísimos, algunos del jardín. Y bueno, eso implica volver otra vez a recomenzar. La propia naturaleza en sus estaciones nos obliga a eso. Es un constante replantar, sanear, semillar, limpiar. El jardín es como nosotros, es decir, tenemos nuestras arrugas, nuestro proceso vital y no puedes congelar un jardín de este tipo en la vida del rey, de Felipe V. Que tuvo mucha más vida después también y otros avatares. Este es uno de los jardines de árboles de mayor porte que estamos visitando y me gustaría saber qué hay en la granja que no encontremos en otros lugares. La granja es un jardín que no deja siempre de darte un toque o llevarte por un tercierto terreno de la melancolía. Es un jardín que tiene un poco ese tono. O sea, que la herencia de Felipe V se traslada al jardín. Sí, de alguna manera sí. Es un entorno que él crea para retirarse, para buscar su paz personal y espiritual y demás. Bueno, este es impresionante, ¿no? Este es impresionante. Este es posiblemente uno de los árboles más bonitos de todo el jardín. Es un celo de Líbano. Y es un celo de Líbano que se planta en la segunda mitad del siglo XIX con Amadeo de Saboya, ese hermano de otro que hay en el retiro. Este es uno de mis preferidos. Es la forma, el porte, la manera en cómo va tomando posesión de toda esta zona del jardín. Este árbol va tomando, va haciendo, sienta sus reales. Dice, aquí estoy yo y de hecho sé que es uno de los árboles preferidos de mucha gente. Yo creo que también hay que ver el jardín un poquito así, un poco dejarse llevar un poco por los recuerdos, el corazón, un cierto diálogo con la naturaleza. Cada uno el suyo. Hay muchos, hay muchos diálogos posibles. Vamos a ver un lugar que habla del corazón también. Vamos. Bueno, ¿y este pequeño secreto, esta escalerita curva, como de dos tramos aquí oculta? Es uno de los muchos secretos que tiene. La granja está llena de secretos, este es uno. Es un rincón donde venían, según los anales, venían los reyes fundadores a hablar de sus cosas más privadas. Es la escalería de Gazón. ¿Qué venían a hacer aquí los reyes? ¿Los reyes qué venían a hacer aquí? Pues hablar de los asuntos más... Es un entorno privado, reservado, apartado del palacio, y venían pues a hablar de sus cosas. Secretos de palacio. Secretos de los reyes. Tras la muerte de su hijo, Felipe no deseaba ejercer el poder. Pero su mujer sí, Isabel de Farnesio, en documentos de Estado, comienza a firmar con la famosa frase, el rey y yo. Estoy subiendo al mar de la granja, el corazón del jardín. Bueno, en este paseo encontramos todo tipo de árboles. Alguna sorpresa también. Bueno, tenemos robles, tenemos arces, tenemos pinos. Y tenemos aquí una pequeña sorpresa. Un cerezo. Cerezo, pero las cerezas están todavía pequeñitas. No se pueden probar. Bueno, vamos a seguir a ver si encontramos alguna otra sorpresa. Imaginaros a Felipe V asomado sobre este gigantesco espejo, que agranda el paisaje y lo hace infinito, muy propio de la teatralidad y pompa del barroco. Es increíble, es absolutamente espectacular. En el Partidor del Pino se marca la frontera entre el agua salvaje y el agua domesticada. Aunque no lo parezca a simple vista, aquí empieza una de las mayores obras de arte que hay en la granja de San Ildefonso. Bueno, Luis, este es el punto más importante de toda la granja, ¿no? ¿Por qué este exactamente? ¿Qué tenía este lugar? Pues este lugar es el lugar más alto, es el lugar donde se pueden conectar los arroyos. Aquel no lo vamos a abrir, digamos que se desvía hacia la izquierda. No, no, vamos a abrirlo, el que se desvía a la izquierda, que es el que decimos que nosotros llamamos los puntos. ¿Qué esos son los puntos? Los puntos es una manera de purificar el agua que va a llegar al palacio. El agua golpeaba, iba golpeando de laguito en laguito, y esa purificación era lo que el rey iba a beber en palacio. ¿Y por qué se purificaba? Pues a base de ese golpeo. ¿Cómo se purifica? Claro, a base de ese golpeo, ese golpeo lo que hace es dejar los sedimentos en el fondo, se decanta, eso. Y lo olor es perfecto. Bueno, pues venga, pues dalo. Exactamente, vamos a darlo así, eso es. Yo no sé si voy a poder, ¿eh? Seguro que sí, si no, lo hacemos dentro de nuevo. Bueno, fenomenal. Vemos cómo está subiendo la compuerta y está entrando una cantidad de agua. Muy bien, Arturo. Estamos viendo que hemos traído el agua hasta aquí. Pues este agua ahora tenemos la posibilidad de mandarlo directamente al mar. El mar es el depósito principal del jardín, es como si dijéramos el pulmón de todo el jardín. Si el rey en la última fuente, la fama, quería levantar un chorro de 47 metros de altura, necesitaba tomarlo directamente del mar. Pero como hay fuentes que no necesitan esa altura ni esas presiones, pues desde aquí se va a dirigir a los diferentes tanques. Bueno. ¿Esto qué es, entonces? Pues, Arturo, vamos a ver ahora el funcionamiento, cómo funciona la fuente, la fuente que es la joya de la corona. Cuéntame cómo funcionan estas llaves, entonces. Pues nada, mira, Arturo, esta es la manera de abrir las fuentes. Esta es la última válvula antes de entrar a la fuente. Esta es la última válvula. ¿Y hay una persona aquí o tres? No, hay cuatro personas aquí y cada una va a tener una llave y cada una va a saber exactamente el chorro que da. De los 64 chorros que van a dar, cada uno sabe exactamente el chorro que da. Oye, cuéntame, ¿las tuberías? ¿Se conservan todas las tuberías? Tenemos la suerte de que todas las tuberías que tenemos son las originales del siglo XVIII, tienen tres siglos, tenemos un 94% de tubería original. Hay una frase muy famosa del Marqués de Haro, que lo que dice es, en Versalles las fuentes echan chocolate, en la granja echan cristal. ¡Qué bonita! De la pureza del agua que salía por las fuentes. ¡Qué maravilla, Luis! Esta es la fuente de las ranas. Es una de las más espectaculares de Europa, porque no necesita ni un motor ni ninguna energía auxiliar, sino simplemente a través de la presión natural que acciona esas fuentes hasta elevarse prácticamente a la cota del nivel del mar. Es una fuente que lo que está es... Pues la verdad es que la historia es curiosa. Lo que nos está representando a la tona, que está ahí arriba, que era la amante de Júpiter. Entonces la mujer de Júpiter, celosa, le envía a este ejército de ranas para perseguirla. Y en este instante, en el que las ranas se están acercando a la tona, empiezan a expulsar agua, poco a poco, en varias fases, hasta de repente ocultar completamente a la tona. Y luego vuelve a descender, y luego vuelve a elevarse, hasta el punto de que no se sabe si se está ahogando o está resurgiendo de las aguas esta latona. Es inquietante estar sentado aquí frente a este imponente sistema hidráulico y pensar que solo se enciende muy poquitas veces al año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lucimiento de las fuentes de la granja formaba parte de la teatralidad del jardín barroco, pero a la vez manejaba un importante componente simbólico. Dados los acontecimientos políticos, el monarca podía estar perdiendo autoridad en Europa, pero ¿cómo no iba a ser poderoso si sus fuentes se elevaban hasta 47 metros de altura? Eso equivale a un edificio de 15 plantas aproximadamente. De puertas para adentro, el segundo reinado de Felipe V se caracterizó por una grave enfermedad que hoy se describiría como un trastorno bipolar. Según su médico, sufría episodios melancólicos, brotes violentos, delirios, insomnio. Además, desarrolló una fuerte dependencia hacia su esposa. Comían juntos, se confesaban juntos, dormían juntos, tuvieron siete hijos, entre ellos, al futuro Carlos III, y día tras día paseaban juntos, ella tratando de animar a su alicaído esposo como fuera. En esta esplanada es donde se reunía la familia real para realizar sus divertimentos. Aquí jugaban al tejo, jugaban al escondite, pero también jugaban al mayo. ¿Qué es el mayo? Bueno, pues vamos a ver, el mayo es un juego que se realizaba con un palo de madera, con una pelota más grande que esta que tenemos aquí, y se trataba de realizar un recorrido. Vamos a ver. No está mal. A la reina le gustaba constantemente mitigar la melancolía del rey y le gastaba pequeñas bromas. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando el rey salía a pasear, tenía a su lado pues una serie de flores moradas, y cuando regresaba del camino, un grupo de jardineros rápidamente se había encargado de transformarlas en un conjunto de flores amarillas. Y el rey, lacónicamente, sonreía. Pero llegó un momento en que los divertimentos palaciegos de Isabel de Farnesio ya de nada servían para mitigar la tristeza del rey. Y tuvo una idea que, a priori, parecía de lo más disparatada. Aprovechando la afición del matrimonio por la música, se le ocurrió mandarle una carta al soprano que triunfaba por toda Europa. ¿Podría quizá cantar para ellos? Este templete se construyó en la primera fase de palacio. Está situado en un punto álgido del jardín y se llama El costruero de la reina o El cenador. Tiene una sonoridad impresionante. Aquí, las noches de verano, se celebraban conciertos y los reyes paseaban escuchando la música y el sonido salía por las puertas a borbotones como si fuera un hilo musical. ¿Queréis que lo comprobemos? Venid conmigo. Carlo Broschi, o Farinelli, el castrati más famoso de la historia, llegó al Palacio de la Granja en agosto de 1738, dispuesto a aceptar el singular reto que le proponía la mismísima reina de España. En su primera jornada cantó un aria, dos arias, tres arias, cuatro, hasta que el rey por fin reaccionó y lo hizo pasar a sus aposentos. ¿Qué pides por cantarme así todas las noches? Le preguntó. Y Farinelli dijo que su majestad se levante de la cama, se afeite, se vista y cumpla con sus deberes soberanos. A la mañana siguiente, Felipe V se despertó con ánimos para obedecer al castrati, que acabaría convirtiéndose en su fiel amigo y mayordomo personal. Farinelli cantó en la granja desde el 28 de agosto de 1738 al 9 de julio de 1746, fecha en la que murió el rey, casi ocho años y un total de 3.212 noches. A diferencia del resto de monarcas, Felipe V quiso ser enterrado en el lugar donde creó su paraíso, donde desplegó el mayor poder de su monarquía, el dominio de la naturaleza, aunque su enfermedad le hizo aproximarse a todos aquellos que no somos dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!